La familia Giraldo Navarro se encuentra acompañando a Karol G desde el fin de año. Luego de pasar una navidad unidos y de recibir el 2021 juntos, los familiares todavía se encuentran disfrutando. Esta vez se han ido en el yate privado de la bebecita a pasar un intenso día en las brisas del mar. En el intenso calor de Miami han pasado un día espectacular. Anuel aparece nuevamente en sus redes sociales, quien también ha pasado el día con Karol G. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Karol G después de un año intenso de trabajo se ha tomado un relax con su familia. Acompañada de gran parte de sus familiares, entre ellos sus padres y hermanas. Ella se encuentra muy feliz, incluso publicó en su Instagram unas fotos luciendo su espectacular cuerpo. Dejando asombrado a gran parte de sus seguidores, ya que muchos de los fanáticos afirmaban que Karol G estaba embarazada. Incluso decían que estaba gorda. Pero la bebecita está demostrando ser toda una bichota, ya que lleva meses entrenando duro para mejorar su cuerpo. Para ello ha contado de la ayuda de su entrenadora personal y se nota que lo ha logrado. Ella paralizó las redes sociales con sus curvas. Lo cierto es que Karol se encuentra en un gran momento y qué mejor que disfrutarlo con toda su familia. Anuel aparece nuevamente en sus redes sociales. Después de un tiempo de descanso, el trapero ha decidido volver. Ha publicado una foto junto a su hijo Pablito, quien también ha pasado el día con Karol G. Anuel AA ha compartido el siguiente mensaje. La sangre pesa más que el agua. La vida se acaba, las carreras se acaban, pero la familia nunca muere. Esperemos que el trapero con esta nueva publicación se esté introduciendo nuevamente en el mundo musical. Y nos sorprenda muy pronto con una nueva canción. Déjanos tu opinión en los comentarios sobre el regreso de Anuel AA a sus redes sociales. Y la figura que luce actualmente Karol G. No olvides suscribirte al canal y dejarnos un like.